Además del drama turco, todo por mi hija, que protagoniza la niña Berek Gokildis y la segunda temporada de Falsa Identidad Con Camila Sodi, Luis Ernesto Franco y Samadis Endejas en septiembre, también se estrenará el Prime Time Hispano Imperio de Mentiras La nueva telenovela estelar de Televisa que encabezan Angelic Boyer y Andrés Palacios El melodrama, un tráiler policíaco que está basado en la exitosa historia turca Cara para Ask, conocida en el mercado español como Dinero Sucio y Amor También cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Susana González y Alejandro Camacho, entre otros Su productora Giselle González compartió este lunes a través de las redes sociales un nuevo avance de la historia en el que podemos ver en acción a sus protagonistas Asesinaron a mi padre y lo único que les importa es saber si esa mujer era su amante Comenta destrozado el personaje de Angelic Boyer en este nuevo video promocional Imperio de Mentiras gira alrededor de un policía humilde y honesto, Palacios y una chica de una acaudalada familia, Boyer, quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida Después de que el padre de ella y la ex novio del policía son asesinados en extrañas circunstancias La pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían Todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro ¡Suscríbete al canal!